¡Métase! ¡Qué bien! ¡Métase para todos los panas y nenas que son rumberos! ¡Son caguero! ¡Quiero que todo el mundo levante las manos al cielo! ¡Son caguero! ¡Métase para todos los panas y nenas que son rumberos! Bueno, ¿qué tal, parceros? Hoy una vez más, sabes, de la ciudad de Bogotá, fecha 14 de esta liga, donde ya no tenemos nada por jugarnos, sin duda estamos eliminados, pero cada punto vale de cara al promedio. Y en el próximo año y en los siguientes. Las previas sacan este asadero, el palacio del colesterol. Que con esta placa nos recibe un partido donde ambos equipos van a tener que ganar, o intentar ganar, pero vienen mal. ¿Cómo lo de usted? El partido para hoy, pues realmente el equipo en las últimas fechas nos ha defraudado mucho. Y realmente estamos entre los ocho por Milano, debe ser. Doctor, ¿cuál es usted con este asadero y con este equipo? Este asadero yo llevo, estoy desde muy niño, pero el asadero llevo 45 años aquí en el palacio del colesterol. Y desde muy chico, desde la edad de los cinco años, soy hecha de gloriosos independientes. Vivo jugadores muy grandes, como Dragonlance Curana del Pelé Blanco. Vimos a uno, Marlorenzo Devani, a un Pedro Prospiti, a un Alfonso Cañón. Y me doy el lujo que vi a ver a mi equipo, a mi ídolo, que fue Ricardo Peñotti en el año 64. Muchísimas gracias, hombre. Y qué buen espacio, qué buen sitio y que se siga viviendo en paz. Bueno, sí, señor. No, es que eso es lo importante. Pero aquí el fútbol se vive en paz. Me orgullezco y me bufano de que cuando juega a Millonarios, esta es la parte de Millonarios. Pero en los clásicos soy el único que tiene la camiseta del glorioso Santa Fe y me respeta. Como usted puede ver, ya yo tengo mis afiches y esto. Pero aquí cuando juega a Millonarios, eso es así. Y yo me bajo mi camiseta. Vienen los de la alcaldía local y me revisan. Dice al único santafereño que quieren y respetan es aquí a don Carlos. Bueno, buena charla de fútbol con don Carlos ahí en el Palacio del Colesterol. Muy, muy buena previa. Esperemos el miércoles poderla repetir y por Copa que va a ser más importante. Hoy llega Santa Fe dentro de los ocho, sexto. Tiene que ganar igual porque eso está muy apretado. Y nosotros muy colgados en resultado, pero también muy firmes con el profe Restrepo, con su idea, con su planteamiento y con aquellos jugadores que demuestren que meten lo que hay que meter, que es huevo y cerebro básicamente. Vamos Pereira. Nunca jamás ha importado el resultado. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no puede jugar, huevón, no puede jugar. Sí, no puede jugar, huevón. Es que no le pasó por los pies. Igualistas. Igualistas. Gol. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no no aprovechamos ninguna opción, Santa Fe también con muy, muy poquito, ahí no estuvo metidos todo el primer tiempo, y nosotros jugando muy mal, muy mal, tuvimos dos opciones muy claras que no las comimos, creemos que el segundo tiempo las tengamos otra vez y las metamos, eso es lo que marca la diferencia al fin de cuentas, pero nos cuesta mucho hacer un tiro al arco, no nos cuesta mucho, se queda loco, ahora hablando entre ellos, discutiendo pues, hablando entre ellos, motivándose, y bueno, y así estamos todos, vamos por la victoria, dale, no, este guayito azul es quien, Arley, no, con caliente, dilo Dios, dime a vos, caliente, dilo Dios, dime a vos, caliente, no, 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 no ¡Tírensela! 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 ¡Tírensela, papá! ¡Vamos! ¡Vivos y hueputas, Caliche! ¡La espalda! ¡Mano! ¡No, no, no! ¡No puede ser penal, típedos! ¡Va Caliche ahí a disfrutar el balón! ¡Se lo robó, se lo robó! ¡La verdad es que el bar es una mierda de herramienta! ¡No sirve para nada! ¡No sirve para nada! ¡Cuidado! ¡Vivos! ¡No sirve para nada! ¡Cachetón, hijo de puta! ¡Cachetón, hijo de puta! ¡Cachetón, hijo de puta! ¡Cachetón, hijo de puta!